El ofertón de Euskaltel. Lo mejor de lo mejor, por la mitad de la mitad. Pásate a Euskaltel. 500 megas, móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas, teleocio y fijo con llamadas por solo 19,9 euros al mes. No lo dejes escapar. Contrátalo ya mismo. En el 1717, tiendas o euskaltel.com No lo dejes escapar. ¡Mirad la que ha preparado un puto tío loco aquí! Que casi se lleva a todos los niños por delante. Mirad la que ha preparado el hijo de mi... Que está ahí abajo. Ha atropellado a tres niños, me cago en su rato, para haberlos matado. Son instantes después de que un vehículo se llevase por delante el mobiliario que se encontraba en la concurrida calle Mamariga, en Santurche. Y por suerte no ocurrió nada grave. Una menor tuvo que ser trasladada al hospital con heridas leves en una rodilla por el tumulto organizado cuando los agentes lograron detener a los dos ocupantes del vehículo. Ambos dieron positivo en la tasa de alcohol. Hola, ¿cómo están? Son imágenes que luego veremos con más detalle. Además, estábamos pendientes de lo que ocurría en Madrid. Comenzaba ese macrojuicio 11 barra 13, donde 47 personas estaban imputadas por pertenecer a ETA. Al final ha habido un acuerdo y les hablaremos de su contenido dentro de unos minutos. Y adquirir un bono de 20 euros y poder comprar con él por valor de 30. Eso es lo que podrán hacer el Elloa si adquieren uno de los 1.500 tickets que estarán disponibles en 39 comercios que se han adherido a esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento del Elloa y Beharguincha. Quieren impulsar el pequeño comercio y va a ser desde el día 18 hasta el 31 de octubre. Otro acuerdo firmado en Baracaldo entre el Ayuntamiento y el BEC va a permitir unir los videgorris de retuerto y ansio. Para ello, la feria tendrá que ceder 110 metros de su terreno. También nos hemos ido de paseo con la Asociación de Jubilados de Ocharcuaga. Muchos de ellos ya nos han dejado claro que no paran. La inactividad no entra dentro de su esquema de vida y se unen a las actividades programadas dentro de la Semana de la Movilidad. Pascar, ¿qué significa mejorar nuestras salas? Nosotros vamos a hacer gimnasia, una hora. Una hora martes y jueves. Yo vivo ya sola. Entonces a la mañana sobre las 11 me voy a andar una hora, hora y cuarto. Luego como, descanso y luego ya eso sí. El paseo con las amigas despacito, tomar el café, etc. Más que gran proceso, yo diría que es un proceso, es un despropósito. Plantear que 47 hombres y mujeres nos hemos integrado en ETA después del 2012-2013. Es decir, cuando ETA ha dejado la lucha armada, está en un proceso de disolución. Trece abogados, médicos, psicólogos, familiares. Vamos, si nos integramos en ETA, que esa es la tesis fundamental de la acusación, es un despropósito. Entonces, sí, lo afrontamos con una incertidumbre porque en la audiencia nacional incluso los despropósitos a veces salen, ¿no? En eso no tiene ninguna lógica y veremos a ver qué pasa. Hombre, en principio nosotros tenemos claro que no nos hemos integrado en ETA en el 2012-2013 justo en ese proceso. Cómo sea, eso está en manos del tribunal. El problema es un problema precisamente de, yo creo que desde un punto de vista jurídico de déficit democrático, ¿no? Las presiones, la independencia del Poder Judicial, la posibilidad de imparcialidad o no del tribunal son muchos factores y los intereses, ¿no? Entonces, veremos a ver. Es lo que nos contaba el que fuese senador de Bildu, Iñaki Coyoaga, una de las 47 personas que hoy han tenido que acudir a la Audiencia Nacional de Madrid. Estaban imputados por unos delitos de pertenencia a ETA. Para él la pena no ha superado los dos años de prisión por un delito de participación activa en la organización terrorista. Y es que un acuerdo ha resuelto en tan solo unos minutos el último macrojuicio dejando a los 601 años de cárcel en unos meses. La vía del acuerdo se ha impuesto para cerrar el último macrojuicio del Todo es ETA que ha marcado los últimos 20 años de Euskal Herria. Arantxa Zulueta y John Eparantxa, los abogados, deberán cumplir cinco meses de prisión. Para ellos han sido las penas más graves de este macrojuicio que no se ha llevado a cabo sino que ha habido acuerdo antes de empezar. Y lo veían al principio, dos personas han sido detenidas, fueron detenidas ayer después de invadir la acera con su vehículo y derribar una decena de volados. Ocurrió en la concurrida calle de Mamariga, en Santurchi. La policía municipal consiguió parar el coche en ese lugar que están viendo a la altura del número 75. Los hechos ocurrieron sobre las ocho y media de la tarde cuando ese coche perdió el control, invadió la acera derribando una decena de volados. Como consecuencia del accidente y del tumulto generado una menor de edad resultó herida leve con heridas en una rodilla. El conductor, que responde a las iniciales de A.E, de 26 años de edad, fue detenido por conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Le hizo el test y dio positivo. Por su parte, la segunda ocupante del vehículo, de 36 años de edad, también fue detenida por desobediencia grave a los agentes de la autoridad que asistieron los hechos ocurridos. Su tasa de alcohol de 0,96 mililitros en aire expirado. Ambos ocupantes del vehículo fueron detenidos por la policía y tras haber finalizado las diligencias, han sido puestos a disposición judicial. Y un año más, la DIA ha querido aprovechar las fiestas en esta ocasión de Galdácao para concienciar sobre los peligros de mezclar alcohol y conducción. Y si en años anteriores lo ha hecho mediante un simulador de conducción etílica, este año se ha dado un paso más para hacerlo utilizando este simulador de vuelco con el lema No permitas que el alcohol dé un vuelco a tu vida. La única solución es, ya te has colocado bien el asiento, te has colocado bien el cinturón, estás completamente protegido. Esperar a que el vehículo se detenga. Ya no tienes solución, ya no puedes frenar, no puedes realizar ningún tipo de maniobra evasiva. Simplemente que el coche pierda la inercia que lleva por la velocidad y se pare. Vale, pues vamos a hacer esta simulación de vuelco, que ojalá no pase nunca. Así que, parte de una simulación. Os voy a dejar boca abajo un par de segunditos, tres, para que percibáis lo que se siente cuando estamos ahí boca abajo, donde sentimos presión, la cabeza y demás. Y luego enseguida volvemos para que lleguemos otra vez a la posición inicial. Pues así pueden comprobar que se siente cuando se sufre un accidente de este tipo. Y los coches que van a ver a continuación son una auténtica joya. Y es que Citroën cumple 100 años. Y para celebrarlo, la Asociación de Amigos de Citroën de Euskadi ha realizado distintos actos. Uno de ellos les llevó hasta la esplanada de Samamés, uno de los iconos arquitectónicos del nuevo Bilbao. A los participantes se les entregó las acreditaciones y después realizaron un recorrido en caravana, teniendo como primer destino el municipio de Barrica. Tenemos más de 50 vehículos inscritos, con gente que viene de diferentes comunidades autónomas, vienen de la Comunidad Valenciana, vienen de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cantabria, y bueno, fundamentalmente en Paislasco y Navarra. Los vehículos, el más antiguo es de 1924, mayoritariamente lo que se va a encontrar la gente son, de este tipo de modelo, que son... Están viendo al gobernador de Idaho esta mañana recibido por el diputado general de Vizcaya, una irrementería en el Palacio Foral. Se trata del primer viaje al exterior que hace Little, gobernador, desde enero del 2019. Viaja acompañado de los responsables de economía, comercio y agricultura de su gobierno. Ayer estuvo en Ibaigane, fue recibido por el presidente de la Athletic. La delegación ha mantenido un desayuno de trabajo también con responsables forales de promoción económica, cultura y relaciones institucionales. El propio diputado general ha liderado el encuentro y este viaje del gobernador tiene un marcado carácter económico y cultural. Querría que los vecinos de Leyoa, sobre todo los que no compran, aprovechen esta oportunidad para ir a esas tiendas a las que tienen cerca pero no visitan y se aprovechen de ese 33% de descuento que supone comprar ahora mismo en estas tiendas. Somos muchos, muchos los que nos beneficiamos de los vecinos del pueblo y vendemos a los vecinos del pueblo, pero sí es verdad que somos muchísimos habitantes y con ello seríamos mucho más fuertes y yo creo que muchísima más gente se animaría a poner comercio. Esta también es una promoción económica que lanza Leyoa un bono para apoyar el comercio local. Cuestan 20 euros y permiten hacer compras por valor de 30. El Ayuntamiento junto a Bearguincha se une para poner en marcha esta primera iniciativa. Va a haber 1.500 tickets, 39 comercios implicados. Tendrán un distintivo en la puerta para que puedan conocerlos y allí van a encontrar los bonos. Los bonos pueden usar dos a la vez y esto va a ser desde el 18 de septiembre hasta finales de octubre. Esto es una campaña que también quiere impulsar ese conocer nuestro municipio para poder consumir en él y para poder enriquecerlo. Los bonos se pueden adquirir desde el 18 de septiembre hasta el 31 de octubre en los locales adheridos a la campaña y animamos a todos los vecinos y vecinas y a aquellos que no son vecinos y vecinas pero que se acerquen también por nuestro municipio a que los adquieran, que consuman y que aprovechen. El bono no está solo en tiendas de moda que muchas veces parece que están ahí. Están en peluquerías, están en farmacias, en tiendas de estética, de moda, de comestibles, de decoración. Tenemos un abanico muy amplio donde poder utilizar estos bonos y que seguro que a todos y todas se nos ocurren un montón de cosas que podemos aprovechar a comprar. En Baracaldo se va a unir el videgorri de retuerto con el de Ansio gracias a un convenio que se ha firmado esta misma mañana de cesión de terrenos con el BEC. Fue una de las propuestas más votadas en los presupuestos participativos del 2018-2019 que se mejorara la señalización de los videgorris de esta zona y también de Luchana y del paseo de la Ría. Para ir más allá todavía, el Ayuntamiento ha trabajado durante meses con el BEC para ampliar la red de estos caminos donde las bicicletas tienen prioridad y en este pacto el BEC cede 110 metros de su terreno. Es una actuación que cuenta con un presupuesto superior a 193.000 euros. El trazado cruza bajo la autopista 8, la calle Ansio, la calle Améchaga y se meterá a Beteruri. Gracias a este convenio, BEC nos va a ceder una parte de terreno que nos va a permitir crear un nuevo carril bici que nos permita unir el videgorri y la zona de Ansio y retuerto. De esta manera también conseguimos que la circulación sea mucho más segura. El Ayuntamiento, como decía Maya, necesitaba 110 metros cuadrados de BEC para dar continuidad al videgorri y la respuesta ha sido, por supuesto, afirmativa. Se trata de un espacio ubicado en un lateral de nuestro parque exterior frente a la entrada sur para camiones. Un espacio con el que aportaremos nuestro granito de arena para mejorar la calidad de vida de Baracaldo. Porque nosotros somos parte de esta ciudad. Prescindir de ese terreno no nos afectará. Sin embargo, sí tendrá una repercusión positiva en el municipio. Como veis, el videgorri es la zona roja que tenemos. Viene esta rotonda justo en la esquina de BEC y esta zona azul es la que vamos a unir. Luego ya de aquí subiremos por Grucheta y podemos llegar hasta el Regato. En concreto, esta es la zona, la zona de almacenes de BEC como veis, que es esa que veis ahí, de la calle Anso, que os decía. Y además de utilizar la bicicleta, hoy nos hemos puesto a andar. Un ciudadano que camina 6.000 pasos es un ciudadano que tiene más vida y si además anda 10.000, pues como yo, que tiene un poco de sobrepeso, lo quita. Con lo cual, fijaros si estamos perfectamente alineados. Por lo tanto, ¿qué queremos trasladar con estas iniciativas, sobre todo de la red de caminantes? Que hay que caminar, que nadie se debe quedar en casa. Que independientemente de las limitaciones que todos podemos tener en un momento de nuestra vida, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, salir a caminar, hacerlo en las mejores condiciones y disfrutar de esta maravillosa ciudad que tenemos que hoy por hoy es muy caminable, es muy paseable y es muy disfrutable. Alfonso Gil, el concejal, se ha unido hoy a esa marcha que ha partido de la Asociación de Jubilados de Ocharcuaga. Comenzamos nuestra semana de movilidad con distintos mensajes. Uno de ellos lo hemos escuchado en el día de hoy, lo acaban de oír, y es que andar, pasear, mejorar nuestra salud. Después de esas recomendaciones, lo que han hecho es poner en práctica los mensajes. Más amplio sea el círculo, mejor. No hace falta hacerlo pequeño y cortito, no, grande. Ay, ay, ay. Álvaro, si tú tenías que bajar el trabajo, abajo, abajo, la barbilla en el cielo. Con la pierna juntas. Va a ser, nosotros vamos a hacer gimnasia, una hora. Ah, bueno, está muy bien, ¿no? Una hora, martes y jueves. De momento sí que estoy muy bien y muy activa, sí, eso sí, de momento sí. No sé lo que duraré. Yo vivo ya sola, entonces a la mañana sobre las 11 me voy a andar una hora, hora y cuarto. Luego como, descanso y luego ya eso sí, el paseo con las amigas despacito, tomar el café, etcétera, etcétera. Que no nos cansamos, pero todas las articulaciones no se nos atrofian, que es de memoria, ¿eh? Ya bailes de salón. 50.000 personas se congregaron junto al Puente de la Salve durante las dos jornadas de competición de los saltos Red Bull. Están muy contentos los organizadores por haber terminado la liga aquí. El británico Gary Hunt y la australiana Rihanna Iflan fueron los campeones del mundo. Una cita que se ha abierto con el tradicional Aurescu desde la plataforma situada a 27 metros de altura. Y ha sido desde allí, desde la situada 21, donde el británico y la australiana han confirmado que no tenían rivales. Es lo más emotivo ver el último salto como profesional de Orlando Duque. Y estas imágenes que siempre dejan espectaculares los saltos Red Bull. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese fue el último salto profesional de Orlando Duque ante la afición que le siguió en Bilbao y que le animó. Fue uno de los grandes triunfadores también de esa tarde. Y el Atleti sigue sumando puntos. Esta vez se trae uno de Mallorca. Sí, puede ser porque ha habido fases para los dos equipos, pero ha habido un rato que hemos sufrido, nos han apretado. Y normalmente no solemos recibir ocasiones de gol y hoy dos o tres claras han tenido dos o tres claras. Sí, es verdad que ha habido fases en las que ellos se han impuesto a nosotros, otras que nosotros también nos hemos impuesto a ellos. Ha habido ocasiones para los dos equipos. Yo creo que los dos equipos hemos querido ganar. Hemos sacado todo lo que teníamos en ataque, tanto ellos como nosotros, y por eso el partido se ha descontrolado un poquito. Ellos han perdido el centro del campo y nosotros también y cualquiera podía haber hecho gol al final. Bueno, pues un poco como a vosotros. Yo creo que al final hace cinco minutos que ha acabado el partido y los dos, el último cuarto de la cualquiera podía haber hecho gol. Ha habido una ocasión para ellos, otra para nosotros, dos penaltis, dos postes. Yo creo que los dos hemos querido ganar. Y en ese querer ganar los dos, pues nosotros hemos sufrido dos o tres ocasiones claras y ellos otras dos o tres ocasiones claras. Mientras, el equipo femenino consiguió sus tres primeros puntos de la temporada tras la derrota en la primera jornada de la Primera Liga Iberdrola ante el Levante. En el Madrid, ante el Madrid, en casa, 3 a 0. Lo positivo, necesitábamos conectar algo más con el público, necesitábamos limpiarnos de lo que sucedió el domingo pasado y qué mejor manera que consiguiendo los tres puntos. Quizás nos hubiese gustado agradar todavía mucho más, gustarnos mucho más, ser más protagonistas. No hemos encontrado, sobre todo en la primera parte, lo que pretendíamos, pero bueno, trabajaremos para que... Pues no puede ser de otra manera. Sigo creyendo que esto es un sitio mágico, donde tenemos que hacer creer a todos los equipos que venir aquí es venir a... Primero, a sufrir mucho y a saber que estamos capacitadas para hacer algo grande este año, independientemente de los fichajes, de todo ese boom de jugadoras foráneas que está sucediendo en la Liga, saber que aquí tenemos un principal activo, que son nuestras jugadoras, y para eso trabajamos, para también estar en ese grupo de equipos grandes. Bueno, pues yo creo que es muy positiva, necesitábamos una victoria porque veníamos de una derrota ante el Levante, hicimos buen trabajo, pero sí que nos vinimos de vacíos en los tres puntos. Y bueno, estamos trabajando mucho en una idea y yo creo que hoy era el día para poder ganar, para poder hacer las cosas mejor. Y bueno, pues muy, muy positiva. Bueno, como te digo, pues contenta, ¿no? Lo más importante es que el equipo ha sumado, lo necesitábamos, nos ha costado un poquito, sobre todo pues la primera parte, que hemos estado muy imprecisas, pero bueno, yo creo que el primer gol en la segunda ya nos ha dado un poquito más de tranquilidad y es lo que tenemos que seguir trabajando, intentando y bueno, pues poco a poco ir creciendo. Erika Autora, de dos de los tres goles. En cuanto a baloncesto, la cantera, Unamuno, Saskibaloi, Cluba, se ha presentado ya en esta temporada. Lo ha hecho en la casilla, donde estuvieron 230 jugadores que integran los del club, 10 femeninos y 10 masculinos. El club compite en todas las categorías, infantil, cadete, junior y senior. Además, está presente en deporte escolar en las categorías pre-mini y mini-basket a través de escuelas públicas vinculadas con el proyecto de este equipo. Hoyer Medina y Diana fueron los ganadores de la nueva edición de la subida a Mayona. El primero en terminar la categoría absoluta, el juvenil Hoyer Medina, tardó un minuto 21 segundos en recorrer las más de 300 escaleras. No ha batiado el récord, que está en un minuto 17, pero ha dicho que va a tener como reto volver y superarlo el año que viene. Vamos ya con el tiempo y hemos tenido una jornada donde las nubes han sido las protagonistas. Dicen desde Euskalmed que el martes va a ser una jornada de sol, aunque todavía seguimos bajo el riesgo de chubascos que serán débiles. Durante la mañana el cielo estará poco nuboso, con algunas nieblas y brumas, y las temperaturas van a alcanzar valores muy parecidos a los de hoy lunes. De cara a la tarde va a aumentar la nubosidad y es muy probable, dicen desde Euskalmed, que tenga lugar algún chubasco aislado, especialmente en el interior. Y el Palacio Chavarrí se transforma aún más en una obra de arte. Arquitectura por dentro y por fuera, joya, historia y sus cuadros. A este último legado se suman seis nuevos cuadros que llegan desde el Museo de Bellas Artes. Es la forma que ha elegido la Pinacoteca para sumarse al 125 aniversario del Palacio. Esta mañana el director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza, ha sellado el acuerdo con el sudelegado de gobierno, Vicente Reyes, ya con los cuadros en el lugar en el que van a permanecer durante cinco años. Que como es un patrimonio de todos los vizcaínos y vizcaínas, el mayor número posible de personas puedan acceder, también de los que nos visitan, a conocer esta arquitectura que es notable, la decoración del edificio, y ahora estos cuadros que inauguramos hoy como depósito del Museo de Bellas Artes, que lo que tratan es de reforzar la atmósfera decimonónica que le corresponde al edificio cuando se construyó. Algunos son costumbristas, algunos son muy delicados, muchos son de pintores vascos, por ejemplo, este losada de la Dama del Abanico que tengo detrás de mí, es un cuadro magnífico de losada. Hay un Zamacois que era también un pintor del siglo XIX, bilbaíno, que es un bodegón un poco violento porque están el gato, los perros, haciendo un destrozo enorme en la despensa, y es un cuadro muy notable. Y luego tenemos una marina, tenemos un cuadro de un pintor belga de la época, de Polán, que era el arquitecto de este palacio. Es decir, configura para aquellos que amen el arte una oportunidad de conocer unos cuadros notables y para aquellos que simplemente quieran conocer el edificio, la recreación de un ambiente potenciado por esos cuadros. Y no es solo porque celebremos el 125 aniversario ahora, sino que en el convenio con el Museo de Bellas Artes, son para cinco años, si alguna vez el Museo necesita uno, nos lo pedirá, lógicamente, y nos traerá otro. La colaboración es magnífica y generosa, como decía, y además luego son prorrogables. Es decir, la idea es que los fondos del Museo, que no pueden exponerse directamente en las salas que las exposiciones habituales, tengan un lugar, un espacio público, que además corresponde muy bien con el ambiente, para que cualquiera los pueda visitar. Y también tenemos ya fecha para celebrar nuestra gala, esa cita habitual para encontrarnos con todos los seguidores de Radio Nervión y Tele Bilbao. Será el 18 de noviembre en el Palacio Euskalduna. Poco a poco les vamos desvelando nombres de artistas que ya se han sumado a esta jornada tan especial. Les hablamos de Chenoa, de Merche y también el Grupo Canarias. Gara y Loida, que han estado trabajando con los mejores cantantes latinos internacionales. Serán también dos de los artistas que se sumen a esta gala de Tele Bilbao y Radio Nervión. El 18 de noviembre no se olviden en el Palacio Euskalduna. Con ellas nos vamos hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!